Yo digo, hoy como hace mucho sol, decido que salgo de paseo. Y soy libre. Ya está la palabra. Soy libre. No. Nadie me lo ha impuesto. Ha nacido de mí. Más todavía. A lo mejor tendría yo una serie de pequeñas obligaciones en casa, pero como soy libre, quiero usar mi libertad, dejo mis obligaciones de casa y voy a tener eso. Spinoza dice, esto es una superficialidad y una simplificación. Esto no es nunca verdad. Pero en ningún motivo. No saben tomar el sol, sino cuando te casas. Por ejemplo, yo me caso con este, a pesar de que mi padre y mi madre me lo impiden, me caso con este porque yo soy libre y me caso con este. Si supieras que móviles te impulsan, por ejemplo, que te viene de lejos el amor del sol, de forma que cuando sale un sol así de limpio, de transparente, te atrae irresistiblemente por unos genes que tienes del siglo III, dirías, no, no, aquí yo que soy estado de una cadena de genes que al final aflora hoy con el sol y dices, vente para afuera. Estaba determinado. Cuando tú dices, mi padre y mi madre no quieren que me case con esta niña, pero yo me caso porque soy libre y porque me pasa por las narices, estás diciendo, tienes unas combinaciones de genes por ahí dentro que te vienen del cavernícola del año, o no, 600, 1000 antes de Cristo, y te vienen y ahora han llegado a una combinación que aflora en tu conciencia y tú dices, soy libre, a pesar de las oposiciones, yo me caso. Estaba predestinado que unos ojos azules y un pelo largo te tenían que tirar y te han tirado. O sea, que eso que llamas suprema libertad es una suprema esclavitud. Si pudieras hurgar en tu interior y ver por qué caminos has llegado a tales conclusiones, verías que esto venía desde millones de años, entonces cuando eras piedra o animal, venías ya predestinado a una combinación de caminos que tenían que cruzarse, se han cruzado en ti, y tú dices, es una libertad porque es la primera vez que se da el cruce, crees que es inédito, que tú has inventado, y te parece que es un cruce y se ha cruzado en ti, tú eres el cruce de estos dos o dos mil caminos, que da por resultado que te enamores de esta persona. Y así, era inevitable, si no la hubieses visto, no te enamores. Si la veías, debías caer de patas, y has caído. Y dieron ustedes todas las vueltas que quieran, me van con Spinoza, y dicen, oye, este hombre, ven como me he todo, las cosas funcionan bien. Entonces Spinoza está diciendo que por nuestra contextura personal, hay tanta complicación, ríanse ustedes de microordenadores, de cosas de estas, no son miles de millones de células que combinan. Y al final llegan unos resultados, y estos resultados vienen, pues vienen desde la oscuridad, desde la noche, de miles de siglos. Y dan combinaciones de mil realidades, están ahí las otras personas, los otros animales, a mí me ha tocado ser persona, pero con unas combinaciones, que ahora tenemos que decir todavía, que pueden ser millones de veces multiplicadas por millones, y una de estas ha dado en mí como resultado esta decisión de hoy. Esta toma de postura, esta acción, este asesinato que acabo de cometer, es una combinación más. Lo mismo que enamorarse, es asesinar, es igual, son combinaciones, y el contacto, el circuito ha pasado por aquí y ha dado como resultado, plan. Y tú dices que eres libre. Bueno, por tanto, libertad es la ignorancia, ignorancia. Por tanto, toda persona que dice que es libre, confiesa una ignorancia. A ver si nos callamos de una vez. Es la ignorancia de los móviles, de los empujes que por dentro, secretamente, nos impulsan a obrar. Todo aquel que sabe, o que pudiera, pues es imposible, analizarse hasta el fondo, vería de dónde vienen ya predestinadas las decisiones. ¿Cómo tú puedes seguir el curso de una estrella o de una bala? Si tuviéramos velocidad suficiente de mirar, esta bala va a dar, ahí va a dar. Claro, ¿la ves? ¿La ves? Bueno, pues en todos nosotros hay infinidad, miles de millones de balas en movimiento que vienen, de millones de siglos, de distancias, y claro, si uno le puede seguir el curso, esta bala cuando llegue ahí va a dar esto. Le puedes seguir el curso. Por tanto, no hables de libertad. O si hablas de libertad, habla de libertad, pero reconoce que es una ignorancia. Lo que pasa es que tú no puedes seguir el curso de estas balas. Si pudieras ir el curso, verías cómo vienen determinadas a dar en tal sitio. ¿Qué hay que decir de Spinoza? Tiene razón. He dicho que como método, como obligación de pensar, es bueno. Es bueno que sepamos estas cosas. Que además, como ustedes saben, estas definiciones son muertos que resucitan constantemente. Estas cosas caen en manos de un chico de 20 años y los remueve y los tira y los dice como si fueran banderas. Es un descubrimiento. Cuando lo vas a pensar, dices, no, si es que es verdad, es que es verdad. Ya hay que pensar en esto. Volvamos a la definición vulgar. Libertad es hacer lo que uno quiere. En principio, debe ser verdad. Es lo que entiende todo humano, digamos toda persona. Si a mí se me hace hacer lo que no quiero, diré inmediatamente que me coartan la libertad. O si a mí no se me deja hacer lo que yo quiero, diré que tengo coartada, atenazada la libertad. Por tanto, libertad, en la conciencia, la conciencia que yo tengo de mi libertad, se puede traducir así. Conciencia de libertad es que decisión que yo tomo, que la pueda realizar. Decisión que yo tomo, que la pueda realizar. ¿Qué tiene que ver con Spinoza esto? Como ustedes ven, Spinoza está estudiando el itinerario de la libertad. Es la trayectoria de la bala que estamos diciendo. La vas siguiendo y ves, va a dar allí. Spinoza está siguiendo la trayectoria. Nosotros en vulgar hablamos de un acto. Como si dijéramos esto. Esta bala, según el viento que hace, la velocidad que lleva, va a dar precisamente en tal punto. Y da. Ahora viene la definición nuestra. Ya ha dado en tal punto. Y es como si la bala, al llegar a tal punto, dijera, y quiero provocar un agujero de tres centímetros. De eso estamos hablando. Dejemos de momento de dónde viene la bala y qué ruta sigue. Supongamos que la bala en un momento dado es consciente y dice, al dar aquí, al dar aquí, que no puede ya torcerse, al dar aquí, eso es Spinoza. Ella dirá, soy libre. Spinoza dice, no, no, son unas líneas que te llevan hasta ahí. Bien, de acuerdo. Entonces, al dar aquí, aquí yo quiero dar un impacto de centímetros, o quiero hacer una mancha verde, o quiero ser roja. Dejemos, pues, volando la bala de Spinoza y vayamos a lo nuestro. Cuando yo tomo una decisión, el impacto, la bala que da, y digo, quiero hacer esto, entiendo que si se me deja que lo haga, soy libre. Y si no se me deja que lo haga, no soy libre. ¿Y cómo sabré yo si se me deja que lo haga? Claro, hay una libertad de coacción que vieron perfectamente los griegos y los latinos, que es libertad de. Libertad de. Y luego veremos, que hay que ver también la libertad. Bueno, es mejor poner aquí un idioma. Libertad para. Eso para no caer en vulgaridades sobre la libertad, como ustedes ven, se nos complica mucho la cosa. Libertad de. Liber, en latín, sugiere y exige un hablativo. ¿De lugar de dónde? Liber a. Estoy libre de. Por ejemplo, estabas encadenado. Y viene una amnistía y te cortan la cadena del pie, y en aquel momento te dicen, soy libre. ¿De qué? De la cadena. Tú tienes una enfermedad, un cáncer, que te atenaza el ser. Y de golpe te lo curan. Estoy libre. ¿De qué? Del cáncer. O, por ejemplo, tienes un padre despótico, para la juventud de hoy, un padre despótico, y de golpe, pues, te liberas de tu padre. Te he dicho la palabra, te libero. Estoy libre. ¿De qué? De mi padre. Libertad de. Eso es lo primero. Y esto se ve fácilmente. Si a mí me cogen el brazo para que dé un puñetazo, yo veo que alguien me coacciona. No soy libre de. O si me empujan y caigo sobre otro, le pediré perdonar a otro, y le diré, me dijo, niño, yo no tengo la culpa, me han empujado, no era libre yo. Esta libertad de. Cuando describe coacciones, suele describir coacciones a nivel individual, a nivel exterior. Si a mí me empujan con una pistola, a que atraque, diré, no soy libre. Dado el atraco, porque me empujaban con una pistola. Los condicionamientos de la libertad, exteriores y visibles, los conocemos perfectamente. Y sabemos decir, no me empujes, no me coacciones, no me laves el coco, que también con ideas se lavan. No me empujes. Esto es libertad de, pero exterior. Espinosa nos ha enseñado a que estas coacciones exteriores de que nos quejamos, el gobierno nos aplasta, nos mata la libertad. El ambiente nos empuja al crimen, el aire nos lleva, nos mata la libertad. La iglesia nos pone ideas en la cabeza que nos mata la libertad. Estos son enemigos exteriores de la libertad, condiciones exteriores de la libertad, que sí la atenazan, evidentemente, pero que al describirlos, estamos describiendo lo visible de lo contrario de la libertad, de los enemigos. Sin embargo, Espinosa dice que por ahí dentro, por nuestro ser anterior a nosotros, por los caminos del ser, hay muchos enemigos, muchos atracadores de la libertad, bandidos de caminos de la libertad, que antes que nos demos cuenta, ya nos la han matado. En otras palabras, que si libertad es libertad de, libertad de, o sea, estar desatado de todas las cadenas, de todas las cadenas, de forma que yo pueda hacer lo que quiera, al enumerar las cadenas, es decir, yo no tengo cadenas en los pies, ni en las manos, ni pistolas en la sien que me amenacen, ni enemigos me acorralen, no, estoy libre de, ten cuidado, Espinosa, estos enemigos que estás enumerando contra tu libertad son enemigos exteriores, los peligrosos de verdad son los interiores. Vamos a ver, esta libertad de que tú hablas, es libertad de, por ejemplo, de un condicionamiento interior. Si tú decides matar, cuando decides matar, dices, y mato porque quiero, porque nadie me lo ha aconsejado, nadie me empuja, no hay policía con metralletas, yo mato porque quiero. Pregúntate todavía, y no vayas al exterior, en el interior, matas porque quieres, y por qué quieres matar. Y verás como viene una respuesta inmediata que puede ser un enemigo invisible que no has detectado. Hombre, pues mato porque quiero matar, y es verdad que quiero matar, y soy libre, y quiero matar porque, porque este hombre mató a un pariente mío y yo me quiero vengar. La venganza es un enemigo. Pero cuando tú dices que matas por libertad, tú estás condicionado por un enemigo que no ves, que se llama la venganza, hay que te empuja a matar, ese también es un enemigo, no eres libre de. O por ejemplo, cuando tú decides cualquier otra cosa, robar, y robo porque me da la gana. Si te preguntas, ¿y por qué me da la gana de robar? Posiblemente contestarás, pues porque me apetece este oro que tengo ahí, porque deseo con el dinero hacer tal otra cosa. Entonces por ahí dentro se están empujando, sin que lo sepas, a que hagas algo. Tú dices que eres libre, pero sin embargo no lo eres porque dentro tienes un enemigo que te empuja a hacer tal cosa. Luego, no eres libre de. Con estas dos cosas juntas podremos llegar ahora a entender lo que significa. Ser libre significa hacer lo que uno quiere. Sí, señor. Pero lo que uno de verdad quiere, sin que lo quiera por el nadie, de fuera ni de dentro, porque dentro hay líneas de opresión o de empuje que no se ven y que empujan más que las de fuera. Una pistola fuera no empuja tanto como un instinto dentro. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Mil pistolas no nos hacen volver atrás, en cambio un instinto nos hace volver atrás inmediatamente. Y estamos por tanto descubiertos ante estos enemigos como veía Spinoza. Estamos descubiertos porque son enemigos que no vemos, los ignoramos. Este es el peor enemigo. Si te empujan con una pistola, tú ves el enemigo y dirás, lo hago, no soy libre, ya está. En cambio, si te empujan por dentro un enemigo invisible, como lo ignoras, dirás, lo hago porque quiero. Y entonces, dices que lo quieres, pero lo que pasa es, dices que eres libre, claro, soy libre porque hago lo que quiero. Lo que pasa es que ignoras qué fuerzas de dentro, e invisibles, te empujan a hacer. Entonces, tenía razón Spinoza de que para hacer la voluntad de uno, para ser libres de verdad, ha de significar la libertad, que hacemos lo que queremos. Y lo que queremos significa lo que en un momento dado decidimos sin que de fuera ni de dentro nadie nos empuje. ¿Y cómo lo sabremos? Hemos de explicar otra cosa todavía. Eso tiene tanta importancia que si no se depura bien el concepto, caemos en errores continuamente. De manera que libre significa libre de. De manera que ser libre significa hacer lo que uno de verdad quiere sin que por él quieran enemigos interiores o exteriores. ¿Y cuándo es que uno de verdad quiere? ¿Cómo sabré yo si hago de verdad lo que quiero? Hagamos la pregunta de otra manera. Siempre que uno hace lo que quiere, hace lo que quiere. No puede suceder que uno haciendo lo que quiere haga lo que no quiere. No nos ha pasado a veces que decisiones que hemos tomado con toda libertad al cabo de un año o dos hemos dicho si yo llego a saber las consecuencias aquello que quisiste de verdad con toda libertad al cabo de un año no lo quieres de ninguna manera. Entonces, ¿qué es querer? ¿Y qué es ser libre? Un hombre puede querer lo que no quiere y puede no querer lo que quiere. Vayamos al extremo de la libertad que es el hombre totalmente libre. Aquel que al querer lo que quiere sabe que de verdad quiere lo que quiere. Es la conciencia de la libertad. Otra vez. Entonces, libertad es conciencia de libertad. No solamente que yo sé lo que quiero sino que al decir que sé lo que quiero sé lo que quiero decir al decir que sé lo que quiero. Por lo tanto, es ser libre sobre la libertad. Es la conciencia de la libertad. Los nominalistas siglo XIV inventaron un sistema muy curioso que fue la culpa del extravío en muchos conceptos de Lutero. Inventaron una idea de Dios, de la divinidad. Esto no es religiosa, es filosófica. Una idea de Dios de la realidad que es un Dios real, tan real que es caprichoso. Lo diré en vulgar. El nominalismo dice que lo soberano, Dios, lo eterno, es tan libre de hasta la palabra que puede hacer lo que quiere. Supongo que todos lo pensamos así, ¿verdad? Pues tengan cuidado, tengan cuidado porque esto es la ignorancia. Dios es tan libre que puede hacer lo que quiere. ¿Eso qué quiere decir? Que si Dios hubiese querido hacer un mundo totalmente diferente del que hizo, lo pudo hacer. Es todopoderoso. Es totalmente libre. Está libre de toda coacción. Es libre de cualquier opresión. Dios está más allá de cualquier opresión interna y externa por definición. Pudo hacer un mundo al revés de lo que lo hizo. Más todavía. Y pudo hacer un mundo moral al revés. Claro, es todopoderoso. Un mundo moral quiere decir que así como Dios un día por capricho dictó diez mandamientos que decían no robarás, no matarás, no fornicarás. Pudo haberse despertado de mejor humor y haber dicho pues a partir de hoy robarás. El quinto matarás. El sexto fornicarás. Pudo hacerlo exactamente al revés. Y hoy la moral sería exactamente al revés. Dios es todopoderoso. ¿O no? Si es todopoderoso es libre para hacer lo que quiera. Por tanto, pudo hacer un mundo al revés, pudo hacer una moral al revés, una ley al revés y un hombre al revés. Evidentemente. Dios no tiene límites. Empezaron a ver que esto no acaba de funcionar. Si le sacamos las consecuencias desde luego que no funciona. Y se inventaron una idea que es esta que creo que ya he dicho otras veces pero que ahora nos ayuda. Dios es todopoderoso. Sí. Entonces puede hacer todo lo que quiere. O sea, es totalmente libre. Sí. Entonces Dios puede hacer una piedra que no la puede levantar. Si lo puede hacer todo, puede hacer una piedra que no la puede levantar. Entonces no lo puede hacer todo. Porque si hace una piedra que no la puede levantar, no la puede levantar. No lo puede hacer todo. Ah, no, no. Entonces Dios no puede hacer una piedra que no la puede levantar. Ah, no la puede hacer. Entonces no puede hacer todo. Y ahí se perdieron los nominalistas. 200 años de discusiones. Estamos barajando cosas fáciles. Cuando se simplifican, que estoy simplificando mucho, y tampoco me pesa porque es material, ya verán ustedes que sacan ustedes de ahí. Entonces, repitamos. Es la consecuencia final del nominalismo. Nominalismo significa que las ideas son nóminas, son nombres, y que las repercusiones reales son las mínimas, por tanto se barajan como uno quiere, como con las palabritas de nosotros. Jugar con palabras, ¿sí? Artes malabargas con palabras. ¿Dios puede hacer lo que quiere? Sí. Entonces, si puede hacer todo lo que quiere, porque es totalmente libre, es la definición, si Dios es el emblema de la libertad, puede hacer todo lo que quiere. Y por tanto, si Dios quiere hacer una piedra que no la puede levantar, ¿la puede hacer? Sí. Entonces, si Dios tiene el mal momento de hacernos una piedra que no la pueda levantar, el mismo se ha cogido con la piedra, porque si no la puede levantar, no lo puede todo. Entonces, no, no, no. Dios no puede hacer ninguna piedra. Dios puede levantar todas las piedras, entonces no puede hacer ninguna piedra. Entonces no lo puede hacer todo, pues no puede hacer una piedra que no lo puede levantar, no lo puede hacer. Hay una contradicción, se ve enseguida. Esto no puede ser. Una de dos. ¿Puede hacer la piedra? Sí, entonces no la puede levantar. ¿No puede hacer la piedra? Entonces no puede hacer la piedra. Está limitado, claro que está limitado, claro que está limitado, totalmente limitado. Dios no puede hacer una piedra que no la pueda levantar. Porque si hiciera la piedra que no pueda levantar, él mismo se cogería la libertad con la piedra. Y entonces, ¿qué es libertad? ¿Qué es libertad? El conocimiento de todos los móviles y consecuencias de un acto. Otra vez Espinosa, el judío, que parecía tan tonto, miren ustedes que qué lente tenía. Si yo pudiera saber todos los caminos que me han llevado a este momento, a esta lección de ahora, no solamente a la lección, a esta palabra que estoy diciendo ahora, porque hay que concretar. Si yo pudiera saber todos los caminos que me llevan hasta esta lección, y todos los caminos que parten de esta lección, que no los puedo ver, fíjate por dónde van, ahí mismo, cuántos caminos parten de esta lección. Pasan o no pasan, pero parten. Cada uno los interpretará y torcerá a su manera. Si yo pudiera saber qué caminos me empujan a dar esta lección, cuál es la forma mejor de darle bulto y fisonomía a la lección, y qué consecuencias van a tener, entonces yo les diría a ustedes, doy esta lección con toda libertad y a sabiendas de lo que implican las consecuencias. Claro, estoy hablando de una lección, pero podría hablar de un golpe de estado, por ejemplo, de cosas muy serias que todos tomamos en la vida. Si yo pudiera decir, sé lo que me empuja a tirar España para abajo, a cambiar el régimen de España, y sé encima las consecuencias que de ahí vienen, las he pesado bien y doy el golpe. Ahora, esto costará dos millones de vidas, lo sé, doy el golpe. Entonces yo diría, soy totalmente libre. O no lo daría, claro, si yo hubiera las consecuencias, no me conviene, podría dar un golpe de estado, pero no lo voy a dar. No lo voy a dar porque veo que los caminos no pasan. Si pudiéramos pesar para cada definición y decisión de la vida, de dónde venimos y a dónde vamos, seríamos totalmente libres. Tú te vas a casar a la que es una carta que juegas. Si pudieras ver por qué te casas, sabía los móviles, lo que decía antes de los genes. Y segundo, pudieras ver delante todo tu matrimonio, consecuencias, días blancos, días negros, riñas, peleas, amores, niños que vendrán, etc. Fíjate, el casamiento de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, fíjate, abre abanico hasta 3.000 o 4.000 años de distancia y ve las consecuencias de este matrimonio, de un acto que haces en la vida. Si te casas con otra, tus hijos no serán los que vienen con esta, ya, de entrada. Entonces tú vas mirando y dices, no, entonces con esta no, porque en la tercera generación hay un tonto y no lo quiero. Con esta va todo bien. Tiene un carácter de mil demonios, esta chica. Vas, cambias, y al final viene la persona y dices, claro, ya, como has visto todo. Ya viene la pregunta. Entonces si pudieras verlo todo, ¿qué sucedería? Que no hay más que una opción. No podrías escoger. La suprema libertad es una decisión improrrogable e incambiable. El que lo sabe todo y lo puede todo, en cada momento hace lo que debe hacer, que es lo que quiere. La suprema libertad no tiene opción. Dios no puede hacer lo que quiere. Dios hace siempre lo que debe. Entonces Dios es el menos libre en según qué sentido. Dios es el menos libre de todo lo que existe. Fíjense a dónde hemos llegado. Si se nos diera poder tomar en cada opción en consideración todos los datos necesarios, si dispusiéramos de una computadora que nos hiciera ver en un momento la realidad y sus consecuencias, en cada decisión no habría más que un agujero para nosotros. Una sola decisión. La mejor, evidentemente. Luego, la suprema libertad, el supremo conocimiento de los móviles y circunstancias y consecuencias de un acto nos llevaría a acertar siempre. Pero acertar significa entrar en el agujero preciso donde toca. Por tanto, cuánta más libertad tenemos, tanto más ignoramos. Las personas que más alegremente deciden en la vida son las más inteligentes. A ver si no. Sí, sí. El niño, mamá, me voy. Y sale sin pantalones a la calle. ¿Qué importancia tiene? Él alegremente decide. Tira una piedra y rompe un cristal. Este es libre. Libre de verdad. Nosotros, que somos más responsables, no, a la calle no se sale sin vestir. Yo una piedra no la puedo tirar, en la calle de defensa hay cristales allí. Yo no puedo decir una palabra porque me la cogerán y luego tendrá consecuencias. Fíjense lo que hacen, el rey o el papa cuando hablan, se miren las palabritas y todavía les salen mal. Se miren las palabritas. Nosotros aquí hablamos y sale una palabra de otra vez. Bueno, pues no la perdonamos. Bueno, porque jugamos con... ¿Con qué? Con ignorancia. Porque somos irresponsables. Somos alegres en la vida en que somos irresponsables. Cuanto más crece la libertad, cuanto más crece la responsabilidad, menos alegres somos. Y más apretamos las cosas, menos libertad tenemos. Dios no tiene ninguna libertad. Dios no puede hacer lo que quiera. Dios no puede hacer una ley al revés de como la hizo. No, no, no. No la puede hacer. Dios no puede hacer una piedra que no la pueda levantar. No, no, no puede. No puede. Nosotros sí. Pero lo hacemos gracias a la ignorancia. No es verdad que muchas veces en la vida decimos, yo soy ingeniero por un acto de irresponsabilidad. Es verdad. Si yo llego a saber lo que era medicina, no sería hoy médico. Si yo llego a saber cómo era esta, no me casaba. Entonces nuestra vida es una consecuencia, pero una fila, una alegoría, una consecuencia de irresponsabilidades. Y lo que hemos hecho en la vida casi todo es gracias a lo que ignorábamos en el momento en que lo hicimos. Más todavía. Ustedes no han intuido que si de golpe se nos abriera aquí la computadora, viviéramos a siete generaciones de distancia, nuestras consecuencias nos quedamos paralizados automáticamente. Paralizados, no haríamos nada. Nada. ¿Quién inaugura una línea en la cual no haya un asesinato, un choque, un avión que se cae, un niño tonto? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Nos salva que no vemos, nos salva que ignoramos. Y nos llamamos libres. Pero la libertad es la ignorancia de los móviles y consecuencias de lo que vamos haciendo. Esto es muy pesimista, ¿verdad? No podemos cerrar así la lección. Pero sí, casi casi sería mejor no dar soluciones, créanme. Más vale quedarse con esta idea temblorosa de la libertad. En el sentido de que arrojamos piedras y no sabemos dónde van a dar las piedras. Y aceptemos esta limitación porque justamente es en este campo de ignorancia donde se mueve bien la libertad. Quiero decir que cuanto más temblemos al hablar de libertad, más libres somos. Creo que he dicho que los que hablan mucho de libertad son los que no la conocen. Los que se llenan la boca de libertad no saben de qué hablan. Los que saben lo que es libertad, saben, ya veremos en la otra lección que no lo sabemos demasiado. Los que intuyen, los que de lejos huelen lo que es la libertad, no suelen hablar de libertad. Voy a tirar una piedra. Bueno, la voy a tirar. Ese sabe lo que es libertad. Voy a tirar la piedra. Ese no sabe nada. Y parece más libre, claro. Bueno, bueno, sí, hazlo. Ese sabe lo que es libertad. Pero no sé qué gesto. Hazlo. Y esa es nuestra vida. Estamos con una libertad prendida en alfileres, provisional. Cuando hablemos, pues, de responsabilidad en la próxima lección y del árbol de la vida, creo que quedará claro. Vamos a hacer un poco de recreo, si les parece, para no cansarnos nada.